Hola, el siguiente ejercicio nos habla de un problema de sector circular y nos dice una antena de telefonía irradia cierta área como se muestra en la figura la antena se encuentra en el punto 00, aquí está la antena encontrar el área que irradia esta antena, entonces mire que el área que irradia la antena es un sector circular tenemos que el ángulo es 150, 130, no, 150 y el radio es de 5 kilómetros, desde aquí hasta aquí hay 5 kilómetros entonces para encontrar el área debemos utilizar la fórmula que el área es igual al ángulo multiplicado por el radio al cuadrado dividido entre 2 esa es la fórmula, recuerda que nuestro ángulo debe estar en radianes pero aquí nos lo han dado en grados, entonces tenemos que pasar de grados a radianes ¿cómo hacemos? cogemos 150, vamos a multiplicarlo 150 grados, vamos a multiplicarlo por nuestro factor de convención recuerda que pi es igual a 180, entonces ponemos aquí arriba pi y 180 grados abajo grados con grados se cancelan, 0 con 0 se cancela me quedaría entonces 15 pi sobre 18 150 grados es igual a 15 pi sobre 18 ¿qué sucede? entonces voy a simplificar 15 y 18 están en la tabla del 3 entonces lo simplifico dividido entre 3, 15 dividido entre 3 me da 5 18 dividido entre 3 me da 6 entonces me daría 5 pi sextos ese es nuestro ángulo de 150 grados en radianes tenemos que es 5 pi sextos entonces ese ángulo es el que vamos a usar para calcular el área recuerde que la fórmula del área es igual al ángulo por el radio todo eso dividido entre 2 ¿cuál es el ángulo? lo acabamos de encontrar el ángulo es 5 pi sextos ¿cierto? y por el radio al cuadrado el radio, habían dicho que el radio era 5 kilómetros por lo tanto entonces tenemos aquí que tenemos 5 kilómetros y debemos elevarlo al cuadrado todo eso lo dividimos entre 2 vamos entonces a usar la calculadora para calcular esa expresión entonces tenemos aquí una fracción y arriba otra fracción 5 pi sextos 5 pi sextos entonces eso multiplicado por 5 bueno necesitamos paréntesis 5 elevado a la 2 ¿cierto? 5 elevado a la 2 todo eso dividido entre 2 y encontramos que nos da 32,72 los resultados serían 32,72 voy a usar dos decimales kilómetros elevado a la 2 pues nos da kilómetros cuadrados y aquí tenemos nuestra área pedida es el área que nos piden área que irradia ¿listo? deben poner su respuesta respuesta el área que irradia bla 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 bueno chao 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 chao